La muerte comienza en el colon, afirmó alguna vez el microbiólogo ruso Eli Mechnikov al inicio del siglo XX y no estaba muy lejos de la verdad. La vida y la muerte pueden estar muy ligadas a nuestro aparato digestivo y por lo tanto a lo que comemos. En la educación básica se nos enseña que las bacterias son esos seres unicelulares que pueden hacernos daño. Pero la investigación moderna, el avance de la medicina y la ciencia ahora nos muestran la otra cara de la moneda. Las bacterias pueden ayudarnos a vivir mejor y todavía más ya habitan en nuestro cuerpo. En el intestino tenemos una gran población de bacterias que hoy se conoce como microbioma, al que recientes estudios responsabilizan de nuestra longevidad o que se asocian a enfermedades como la depresión y la demencia. Sí, sí, sí. La salud de nuestro intestino se vincula con la salud de nuestro cerebro. Pueden alterar el buen funcionamiento del intestino, una mala dieta, el uso o abuso de antibióticos y por supuesto algunos cambios de la edad. La dieta recomendable, ya lo sabe usted, tiene frutas y verduras en primer lugar, las semillas, los cereales integrales, las grasas de calidad, la hidratación permanente. No se trata de comer mucho, se trata de comer con calidad y cantidades mesuradas. No se trata de comer muchísimo porque aunque usted no lo crea, es más fácil comer sencillo y que resulte barato. En el fondo, todo se limita a cambiar los malos hábitos alimenticios por buenos y sanadores. En un artículo de la BBC de Londres, leíamos que el 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en nuestro intestino. También encontramos que un gran porcentaje de la serotonina, ese neurotransmisor asociado a nuestro bienestar, se produce y se aloja en el intestino. Muchas de las emociones tienen origen en esa parte de nuestro cuerpo que a muchas personas parece no importarles. Recientemente se dieron a conocer los resultados de algunas investigaciones españolas con ratones de laboratorio, en donde se vincula un microbioma sano con mayor longevidad. Se descubrió además que existe una bacteria que puede ser benéfica para vivir más. Se trata de la Ackermansia musinifila. Falta el paso más importante, hacerlo en humanos, pero se informaba también de varias personas centenarias que tenían abundancia en su intestino de esta bacteria. Finalizamos recordándole que hay que comer, comer bien y de calidad, contrario a mucho y lo que sea. No se trata de gastar grandes cantidades en platillos sofisticados o exóticos. La fruta, la verdura de temporada, los cereales producidos en la localidad en que vivimos, son un buen principio. ¿Se anima? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.